¡Yay, en mi oído! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yayo y esto es Saravia TV. Ok, amigos, el día de hoy tenemos una invitada especial que es... Mamá Selene. Y el día de hoy vamos a estar haciendo preguntas incómodas que cada uno ha escribido. Pero no todas te las voy a contestar. Podría que sí. Y pues ya tenemos aquí nuestras preguntas y mira que te cuento. Y el que no quiera contestar se va a llevar su respectivo traje. ¡Dame esto! ¿Qué trajito? ¿Por qué? No, quedamos calc***o en nada. El día de hoy vamos a hacer retos y extremos a quien no quiera contestar. Ay, se me cayeron unos cuantos que puedo hacer aquí están. A quien no quiera contestar vamos a estar en este vaso. Así que bueno, empezamos con las preguntas, ¿te parece? Empecemos. Ok, empiezas tú. Échate una preguntita. Un momento vergonzoso. Bueno, mi vida es una tragedia. Como ya ustedes sabrán, un momento vergonzoso puede ser que una vez que yo estaba hablando con una persona que me gustaba, pues se me salió una salivita en su carita. ¡Ay! Le escupí accidentalmente, pero pues creo que te ha pasado a ti también, ¿no? ¿No te ha pasado? No. ¿De caca? ¿Y así te ha pasado? No, ya. ¿Te has quedado sin papel en el baño? Ay, ¿qué preguntas haces? Esas dijimos que no. Ay, no, vienen unas peores. No, 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 no. No, no, no. Contesta. Al momento vas a hacer caca, vas a hacer caca. Ya, ya, no. Pues que no haces caca, ¿o qué? Yo creo que sí, como todos, ¿no? Una vez. Y todo porque tú no pones el rollo. Extrañas a tu ex, di su nombre. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Híjole, híjole. ¿Ya dilo o reto? Yo creo que va a tocar reto. A ver, saca tu reto entonces. Ya, entonces reto. Ya, ya, pues espera, no me irrites. Y vamos a ver qué reto me toca. Hay retos buenos, hay retos malos. Hay más malos que buenos, pero vamos a ver cuál me toca. Ok, vamos a dejar esto por aquí. Y dice... ¿Qué dice? Ah, mete las manos en el retrete. No, Jair. No, no, yo lo voy a hacer, no tú. Ok, mamá, me tienes que grabar cuando meto mis manos donde haces caca y donde yo hago caca también. Vamos para el baño. Bueno, amigos, llegó el momento, ahí está el excusado. Camaro, rafa, por favor. ¿Qué cochinadas vas a hacer, Jair? No sé. No, Jair. No sé, y tú vas a limpiar. Lo bueno es que todo está bien limpio aquí. Ok, amigos. Aquí vamos. Jair, no, no quiero ver. ¿Qué asquerosidad? ¿Qué te pasa? No, no, no. Si tú me necesitas, yo voy a buscar. A ver, sé fuerte, mamá. Ay, yo ya me... No, no, no. Ahí va. ¡Vaya, no, no! No, mamá, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¡Guácala, no! ¡Guácala! Sígueme, levanta, sigo. Esto huele maravilloso. ¡Guácala, Jair! ¿Qué hiciste? No, no te vayas. Ay, Jair, cada cosa que se te ocurre y te lavaste bien las manos. Sí, mira, huele. ¡No, ya! ¡Vuelve, no! ¡Vuelve, ya! ¡Vuelve, mira! ¡Ay, ya, cálmate, si están limpias, mira! ¡No! ¡Ya! Va mi siguiente pregunta. ¿Alguna vez fingiste querer a alguien? ¿A ti? ¿Ya? ¿Es en serio? Bueno, espero que no sea en serio esto. ¿Alguna vez fingiste querer a alguien? ¿Ya te dije a ti? ¡Ya, contesta! Si no, reto, si no, reto. ¡Ya te contesté! ¡No, a ver! ¡Ya! ¡Ya, pues, contesta! ¿Alguna vez fingiste querer a alguien? No. ¡Ay! ¡No, no! ¡Me retiro de esto! ¡Me retiro! ¡Me retiro! Yo me retiro, yo me retiro. Esto es una farsa. ¿Le has quitado la novia a algún amigo? ¡Uf! ¡Chapulini! Puede ser, o sea... ¿Algún amigo no? Pero un conocido, pues... ¿No te ha enseñado valores a ir? Pues son conocidos, no era mi amigo. No, de ahí. Son conocidos. Está muy mal. Un besito, sí. Está muy mal. ¡Ya! Síguele con la pregunta. Un besito. En estos momentos, ¿te gusta alguien? Di su nombre. Esto es de verdad que no quiero que lo sepa, pero ok. En estos momentos, ¿hay alguien que te guste? Y di su nombre. Sí. Me gusta, me gusta Chayán, me gusta Chayán. ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no! Me gusta. Alguien de tu vida real, de tu sociedad, de donde vives. ¿Te guste ahorita? No, Jair, eso ya es mi privacidad. Ah, no, pues esto es de parte del video. O retos. A ver qué reto. Haz tu retito. Pero yo te lo dije, si es una tontería no voy a hacer. Pues todas son unas tonterías en mi canal, mamá. ¿Una cucharada de salsa valentina? Ok, amigos, te va a tocar tu salsita. ¡No, no, no, no! ¡Menos! Ya, ahí. Ahí no, 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 ya. Ya, a ver. Ahí está, Lidia. ¡No, no, no! Nada de escupir. Nada de escupir. Ya escupir. ¡No! ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Sabes utilizar un condón? Ay, mamá, ¿qué preguntas haces? ¿Tú me haces preguntas? ¿Y para qué? ¿Por qué se te ocurrió eso? ¿Nasquiera lo sabes utilizar? ¿Con la broma que me hiciste la otra vez? Pues, o sea, según yo, sí. Ya, ya, no quiero hablar más del tema, ya. ¿Aún consideras atractivo, guapo, precioso a mi papá? Es atractivo, pero ya no. Para mí ya no. ¡Híjole! Fuertes declaraciones. ¿Has sentido celos de tu hermano? No, la verdad es que es un papucho. Debemos admitir que tiene unos voluminosos pechos. Yair, habla correctamente porque no entiende. ¡Calla, Yair! Tiene su chichita. Contesta. Tiene su chichita, Gustavo. No, me importa si eres un papo. Nada más contesta. Sientes celos de tu hermano, sí. No, no siento celos de mi hermano. Mi hermano es un rack, la va a romper y yo confío en él. Te amo, hermano. ¿Sales con un galán cuando ni mi hermano y yo estamos en la casa? No. ¿Segura? ¿Segura? ¿Segura es no? Bueno, ya sabes que Diosito te va a castigar. Oye, ya no juegues con esto, ya te estoy contestando o ya no voy a contestar nada. ¿Qué prefieres, boobies o pompies? Ay, mamá. Pues de todo un poco, ¿no? Ay, ya, Yair. Pues tú me hiciste la pregunta. No, 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 pero contéstala bien. Ah, pues sus chichitas. Estamos hablando de las mujeres. Pues unas chichitas, ¿no? Ya, ya, síguele, síguele. Un culito, un culito. Ya, ya, ya. Un culito para mí, mira. Así de... Ya. Digo, las pompis, las pompis son las que me atraen más. ¿Cuál es tu tamaño de nepe ideal? ¿Asiático, normal o colombiano? Eso no lo voy a contestar. ¿Por qué? No, Yair. Pues entonces vas a querer reto. A ver, reto. O sea, ¿te gustan monstruosos? Ya, reto. ¿Comerme un limón? Pues sí. ¿Cuántas cucharadas ya me comí de salsa y ahorita quieres que me coma un limón? No, no lo metas. Se me va a vestir todo así mal. No, no, no. Mórdelo, 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 mórdelo. No lo escupas. Abre la boca, abre la boca, abre la boca, abre la boca, abre la boca. No, ¿por qué lo escupes? ¿A qué edad fue la primera vez que te autoexploraste, Yair? Eso no me lo esperaba. No te voy a contestar esa cosa, no, no puedo. No me mires así, me da fina. Me da fina. Voy a escoger un reto. ¿Vístete de mujer o de hombre? ¡Ay, no! Creo que estás más feo de hombre, de mujer hubiera sido madre. ¡Ay, qué oso! Oye, pero te faltó. O sea, si voy a ser una reina, voy a ser una reina. Así les voy a enseñar cómo quedó ahora Yayita. ¡Yayita! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Te ves muy bien, Yayita? No, espérate, mira mis chichis. O sea, está... ¡Ya! ¿Yair, por qué no te has quitado mi blusa? ¡Ay, no! ¡Guácala! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ah! Y bueno, amigos, ya saben que pueden regalarnos un... ¡Like! Suscribirse. Y bueno, pueden seguirme en todas mis redes sociales que se las dejaré aquí abajo. Muchísimas gracias por ver esto. ¡Brrrr! ¡Brrrr! ¡Brrrr!